¿Qué fue eso? ¡Por Dios! ¡Había que este día migaría! ¡Rupert! ¡Nos está detacando monstruos! ¡Santo Dios! ¡Espera! ¡Es Superman! ¡Él nos salvará! ¡Superman! ¡Superman! ¡Espera! ¡¿Dónde se va? ¡Al diablo con él! ¡Tenemos que repelerlos nosotros! ¡Rupert! ¡A tu puesto! ¡Está bien, desgraciados! ¡No muertos! ¡Hora de regresarlos! ¡Al infierno! ¿Estoy listo para pedir dulces? ¡Qué rato de chetas haciendo! ¡No se atacan, Brian! ¡Son mis vampiros! ¡Es una princesa mexicana! ¡Estoy, no son monstruos! ¡Son niños! ¡Están pidiendo dulces! ¿Listiendo dulces? Sí, es la costumbre de Noche de Brujas. Se ponen disfraces y van de casa en casa. ¿Por qué no sabes de la Noche de Brujas? Bueno, ¿por qué no sabes que tu reflejo en la puerta del patio no es otro perro? ¡Oye! ¡Ese tipo es un idiota! ¡Oye, lárgate! ¡Esta es mi casa! ¡Ay, por Dios, Brian! ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? ¡Tú se lo hiciste, maldito estúpido!